Ahí está. Dale, empezá a encontrar los números que acá mamá te está grabando. Decílele al señor Vale que vas a empezar a jugar al tesoro escondido. Dale, decíle. Voy a jugar al tesoro escondido. Bueno, empecemos a buscar los números. Dale. Ahí está. Decís. A ver, a ver, ¿qué encontrás ahí? Ay, ay. Lo tienes que abrir así. Ahí está. A ver. ¿Qué, qué, qué encontrás ahí? ¿Qué número encontrás? ¡Ah! Este es un número. Ahora decime cuál es. Uno. No. ¡Siete! ¡Sí! Vení. Dale, ahora cerrar y vení. Pero con el número en la mano, ¿no? ¿Ahora? ¿Qué número es ese? ¿Qué número es? Ocho. ¿No? Uno. ¡Sí! Toma, te lo veas el numerosito que debía salir. Ahora, allí. Mirame. Ahora, ahora. ¿Ahora? Mamá, escondidme. Pará. Dale. Dale. ¿Ahora? ¡Tarán! Bien. Bien. ¿Qué número es ese, Angie? Dos. Muy bien. ¡Encontré! ¿Qué encontraste? El número. ¿Qué número es? Diez. No. Ocho. Pero, mostralo. Ocho. Bueno. ¡Siete! No, pero, mostralo. Solo para la cámara. ¿Qué número es? Mostralo a la cámara. ¿Qué número es este, Angie? Diez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Perdí! ¿No hay nada? ¡No! ¡Perdí! Bueno, vamos, vamos para abajo a ver si encontrás algo. Dale. Sergio, un saludito. Mamá, yo quiero otra vez de estas letras. Números. Ser Angie números. Vamos. No quiero otra vez de estos números. Bueno. ¡Eco tres! ¡Muy bien! ¿Qué número es ese? Diez. No, ¿qué número es Angie? ¿Qué número es? ¡Tres! ¡Muy bien! Ahora. ¿Dónde está? Sí, búscalo vos Angie. Ahora muestra. ¿Qué número es ese? A ver, muestralo. ¿Qué número es? Diez. ¿Eh? Diez. No. ¡Número seis! ¡Muy bien! A ver. Ah, mirá, yo ya lo vi. Yo ya lo vi. A ver. Dale. ¿Ahí lo viste? Sí, yo ya lo vi. ¿Vos? Vení conmigo. Pero ahí están chicos, yo creo que es la manguera. Vamos a buscarlo, dale. No. ¿A dónde está? No, no está acá. ¿Quiénes aparecieron ahí? Venían, sí. Mira. ¿Qué? ¡Ay, encontraste! ¿Ahora? No, no, no. Decime qué número encontraste. Seis. No. Cuatro. ¡No! ¡Muy bien!